Luego de que fuera dado de alta a Don Concepción, un hombre de 69 años de edad que vive con diabetes e hipertensión arterial y superó el COVID-19, los médicos que estuvieron en contacto con él advierten que debe seguir en cuarentena. Don Concepción es el segundo paciente con diabetes en presentar mejoría y dejar el hospital después de ser diagnosticado con el coronavirus. Dejó de tener dificultad, la fiebre se dio y durante el tiempo que lo tuvimos en vigilante el paciente estuvo asintomático. Incluso un día antes de darlo de alta le retiramos el oxígeno y ya el paciente mantenía buena curación. Ahora deberá tomar un tratamiento viral por 10 días y permanecer dos semanas más en aislamiento. Actualmente en el piso 9 del Hospital General Regional 46 hay dos pacientes positivos a COVID-19 en estado grave, uno de ellos de 30 años que según el área de infectología superó la terapia intensiva y está en recuperación. Juan Carlos Robles, Azteca Noticias.